Por Cherry Cheddar Está desbordada de alegría y se siente cómoda entre los brazos de su amado, no puede evitar sonreír al ver al mostacho y su boina que se ha puesto como disfraz, mientras que ella lleva una peluca roja trenzada como la del colegio, pues sabe que le encanta verla así. Querida vikinga, ahí viene el barco, en un par de minutos amarrará en el muelle. Muelle, esperemos un poco más antes de llegar a la puerta de desembarque. Muy bien, mi francesillo. Le deposito un beso en la mejilla mientras observa como los pequeños barqueros guían el gran trasatlántico hasta el muelle. Echa el ancla y tira los cabos. Él se quitó de marinos, desempeñado de su trabajo con destreza, minutos después empieza a deshacer. Descienden los pasajeros, Terry, Loan y Candy se acercan para recibir a sus amigos. En un principio, Ariana, Charlotte y Anthony no reconocieron a la rubia, pues no contaban con el hecho que llegaría disfrazada, sino fuera por Loan, aún seguirían buscándola, pues de los saludos y abrazos fueron a la casa donde la familia Reginar, que esperaban ansiosos. Lleva dos días sin verlo y está entre desesperada y enojada mientras toma el té en la plaza. Observa a las personas desfilar frente a ella saludando de vez en cuando con un asentimiento de cabeza a los que conoce hasta que el camarero le lleva una bebida que ella no ha solicitado. Disculpe, camarero, yo no he pedido esto. Lo sé, señorita, esto lo ha pedido especialmente un caballero de la barra para usted. ¿Quién? Se giran ambos para poder ver la persona en cuestión. Parece que se ha marchado. ¿Es un cliente frecuente? Sí. ¿Sabes su nombre? Sí, es un cliente muy asiduo, el señor Carcetti. ¿Carsetti? No conozco a ese hombre. ¿Siempre viene a la misma hora? Así es. Muchas gracias. El camarero se inclina como saludo y la deja sola. Observa el brebaje por unos instantes, se acerca la pequeña taza de cristal a su nariz y percibe el olor de café y un licor dulce. Vierte el sobre de azúcar y lo remena. Lo menea hasta que se disuelve completamente. Da dos golpecitos en el borde con la cuchara y la deja a un lado. Se lo acerca a sus labios para probarlo, pero aún sigue dudosa. Cuando ante ella pasa una pareja, lo reconoce, es él. Sin pensarlo, sale del local para ir tras ellos. ¿Me tomas el pelo? O sea, tu nombre real es... Candice White Andry? ¿Hablas en serio? Sí, hablo muy en serio. ¡Guau! Responden al unísono sin terminar de salir del asombro. Después de pasar un par de días en América, Candy les había confesado su verdadera identidad y toda su historia a sus amigos. ¿Y cómo debemos llamarte? Pues como siempre, Blanche. Bueno, ¿en abierta o en cerrada? Más bien en abierta. ¿En serio? Sí. De la Real Academia Española, tío. Blanche. O sea, Blanche. La duda alguna sin gran noticia, querida. Pero me alegro por ti. Muchas gracias, Lambert. Responde al abrazo que le da. Oh, fue un golpe muy bajo. ¿Yo no soy tú, Anthony? No pongas esos morritos. Es que pensé que al saber que te había llamado así porque me recordabas Anthony Brower. ¿Ya no querías que te llamase de esa manera? A eso me refiero con... Inclusión. Morritos. ¿Ya no querías que te llamase de esa manera? Bueno, admito que me sorprendió en un principio tu graciosa idea de utilizar esa forma. En verdad has sido la primera persona en bautizarme y llamarme con ese nombre. Y ahora todas lo hacemos. Ja, 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 ja. Eso es verdad. Pues, si lo deseaste, seguiré llamando de esa manera, Anthony. Le guiña un ojo y le sonríe. Oye, por cierto, qué bueno está tu novio. Al final conquistaste al pavo real. Ja, 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 ja. Hola, chicos. Todos ríen. Me alegra ver que estáis muy contentos, pero es hora de irnos. Muy bien, mamá. Ahora vamos. Es cierto. Cenamos en casa de los papis del pavo real. Ja, 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 ja. Todos se ríen. Venga, va. Que os presentaré quiénes son. Salen todos para ir a la casa de Eleanor Baker, como suelen hacer de vez en cuando para interactuar entre las familias Reginar y Grantchester. Por tercer día consecutivo se presenta en el mismo restaurante muy pendiente a la espera de ver pasar a la pareja cuando el camarero le vuelve a dejar la misma bebida en su mesa. Sorprendida por el gesto, sigue al hombre hasta la barra para descubrir quién es el misterioso Carcetti. Disculpe, ¿quién es el señor Carcetti? Susurra al barman. Este discretamente señala a un extremo donde un caballero vestido de traje oscuro y de lentes ahumados habla con una señorita sin percatarse que la pelirroja estaba cerca. Mejor dicho, estaba cerciorándose hasta donde él. Perdone que me entrometa, pero ¿es usted quien me ha estado invitando a un carajillo? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dígame, ¿por qué me invita siempre? Es un pequeño detalle. Espero que te haya gustado mucho, Elisa. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Acaso no me reconoces? Se quita los lentes para verla a los ojos directamente. ¿Eres Hugo? ¿Hugo Dakar? Permíteme que me presente, querida. Soy Hugo Alexander Carcetti. ¿Calcetín? Carcetti. Dakar. Se inclina y deposita un beso en su mano. Ella es Mila Kurwut, mi asistente. Encantada de conocerla, señorita Kurwut. Bueno, de la Real AKM Española. ¡Claro! Lo mismo digo, señora Rodríguez. Buenos días. Nos dejaré a solas para que compartan un momento. Nos vemos en la oficina, Alex. Depositó un beso en la mejilla del nombre. Y este solo sonríe de modo respuesta. Luego sale muy sonriente del local. Hugo muy corte señala el camino para volver a la mesa donde había estado antes sentada Elisa. Me sorprendió verte el día anterior tomando tu tesola. La verdad fue toda una sorpresa, pues tenía entendido que estabas en España. ¿Y qué tal tu vida de cachada, tío? No sabía que estuvieses muy al tanto de mí. Solo lo que salió en los periódicos, querida. Debo decir que lamenté mucho no haber sido invitado a la boda. Pero no te culpo, en esos días estabas sin paradero fijo. Llevo tanto tiempo sin verte. Han pasado tantas cosas. Y has cambiado mucho. Eh, sí, un poco. Puede que... Que... Se siente un poco aturdida. Es desbordada por las emociones y recuerdos. Tranquila. Tengo todo el tiempo del mundo. Respira un par de veces y como puede, intenta explicar un poco lo que ha sido de su vida. Cuando entre ellos vuelve a aparecer la pareja sin muchos modales, se levanta de la mesa y va tras ellos. Hugo, un poco desconcertado, deja un par de billetes sobre la mesa y sale tras Elisa. Juan Antonio. Señora Rodríguez. Le saludó escuetamente al ser interceptados por la pelirroja. Mientras observaban el escaparate, la mujer a su lado los observa un poco sorprendida. Yo... Yo te he estado... Perdona mi descortesía, señora Rodríguez. Le presento a mi esposa, Eulaila, Puyol de Ortiz. ¿Tú, tú, tú esposa? Perdió los colores en su rostro. Lo que menos se hubiese imaginado es que su amante se hubiese casado y que se lo haya dicho. Señora Rodríguez, un gusto conocerla. Sí, lo mismo digo. Perdonen que los haya interrumpido, adiós. Sin decir más, se da media vuelta con los ojos llenos de lágrimas, siendo recibida por los brazos de Hugo y guiada para alejarla del lugar. La recibió Hugo, como Hugo Van Dyck, como Jean Clon Van Damme, a puras patas y puños. ¡Hia! Gracias, mi juguito. Tu juguito. Eleanor, te admiro, decía Richard Granchester. Por favor, Richard, no me digas esas cosas. Te admiro. No me las digas. Te admiro. ¡Que no! Pero es verdad, eres estupenda, es un trabajo, realmente una gran actriz. Sigues igual de bella, como cuando te conocí por primera vez. Eres una gran madre y también tienes cualidades en la cocina. Porque, mira, si como camina cocina, yo me le como hasta la pega. Por favor, Richard, me vas a hacer sonrojar, eso no es nada del otro mundo. Una simple ensalada y de segundo guisantes salteados con zanahoria, puré de patatas y pollo asado. Si es verdad que es simple como tú dices, pero me encanta tu sazón. Desde siempre. Ella lo observa con el seño fruncido e incrédula. Levanta las manos en señal de redención. Está bien, no me mires así. ¿Qué te parece si en compensación hago yo el postre? Está bien, dejaré que me sorprendas. Gracias. Por el momento, espera en el salón, prometo no tardar mucho. Como caballero que es, se levanta de la mesa cogiendo los platos e ir a la cocina para caldear un poco la casa que se había encendido la chimenea. Afuera llovía cántaros y hacía un poco de frío, se acomodó en el sofá mientras las llamas la hipnotizaban. Muy bien. Yo no tengo tanto arte a decir verdad, pero seguro está bueno. Ante ella extiende un plato con brocheta de fruta, con chocolate y una botella de champaña y las copas. Oh, Richard, qué ingenioso. Sonríe abiertamente y mientras cogen un pincho, mientras cogen un pincho, él abre la botella, él abre la botella y le sirve un líquido espumoso en las copas para luego entregársela. entregarle una. Quiero que brindemos alguna razón especial. Richard la observa intensamente reprimiendo el impulso arrollador de robarle un beso. por el amor y la amistad. Por el amor y la amistad repite, ella extiende su copa para chocarla con la de él. Da un sorbo. Bueno, a ver. Mientras se siguen escudriñando con la mirada. Hay ese sorbo que tú diste. Si es que así se degusta más la bebida. Richard toma de un pincho una fresa y la saca con suavidad y le acerca a los labios tersos para ofrecerlo. Eleanor entreabre su boca para recibir el bocado de manos de él. Por un largo tiempo no dice nada. Mientras beben, ella se siente sensual y alegre. Poco a poco los comentarios y las risas se intercambian las distancias disminuyen. Las mariposas aparecen. Creo que será mejor que me retire a descansar. Está bien. Es tarde y hay que dormir. Le ofrece su mano para guiarla hasta la segunda planta. La rubia un poco aturdida por el alcohol y la cercanía del cuerpo de él se siente mareada por cada paso que da y se detiene enfrente a la puerta que da a la alcoba de Eleanor y la observa por unos instantes. Acerca su mano a su rostro y le acaricia con los nudillos. Ella suspira y cierra los ojos ante el tacto que tengas dulces sueños de encanto. Dulces sueños de Richard. Sin poder contenerse más se acerca hasta ella para robarle un beso tal y como ella deseando hacer desde hace mucho. Eleanor no se resiste se entrega en el gesto y deja que su lengua urge en su interior y le besa con tal pasión y deseo que sus piernas le tiemblan. Se coge a su cuello para no caerse. Él abraza con premura y desliza sus manos por toda su espalda como caricia. Ella enreda sus dedos por la cabellera plateada sintiendo que se queda sin aliento. Finalmente se separan para poder coger aire. Sus pechos se mueven con intensidad. Richard deposita un beso en sus manos y se encamina de regreso al salón. Quiere decir algo para detenerle pero sus palabras no salían por más que movieran los labios. Ese día los jóvenes habían salido rumbo a Chicago. Margot tenía fiesta por lo que se habían encontrado a solas en casa. La relación entre ellos había mejorado y la atracción cada vez era mayor pero no se atrevían a dar el paso quizás por miedo por dudas sea lo que sea aún seguían guardando las distancias. Finalmente habían llegado a la residencia de los Andry Loan Charlotte Ariana Anthony Terry y Candy. Estaban sorprendidos ante el imponente edificio y el guapo William Albert Andry los esperaba en la entrada junto a los demás de la familia Fleur. Archie y la tía abuela Elroy después de indicarles cuáles serían las habitaciones de cada uno se refrescaron y bajaron a tomar el té. La casa está llena de alegría el domingo organizaron un picnic para celebrar una fiesta por la llegada del bebé. Los siguientes días pasearon por la ciudad visitaron el teatro el museo y el zoológico donde trabaja el cuñado de Albert. Esta ciudad es muy preciosa y la blanché Claro que sí Harina Ya verás mañana cuando visitemos el hogar de Pony te va a encantar Las vistas son preciosas el lugar es mágico por lo que describes no me aguanto las ganas de conocer ese lugar ¿Crees que estos juguetes les gustarán a los chicos? Estoy segura de que sí Anthony pues ya tenemos todo listo para mañana Bien entonces será mejor que nos vayamos a cambiar para la cena Está bien nos vemos después Suben todos a sus habitaciones para darse una ligera ducha lo primero en bajar fueron Terry y Candy disfrutando de sus bromas cuando el mayordomo se acerca para anunciar la llegada de la señorita Britter Hola Candy Terry Hola Annie Hola Qué bueno verte decía Candy Annie Buenos días señorita Saludó descuetamente el recién Terry la saludó a la recién llegada al igual que ella lo había hecho mientras las chicas se abrazaban se acomoda en el sofá cruzándose de brazos y piernas es consciente que no es de total agrado de la morena me enteré que estabas aquí pero me sorprende que no me hayas ido a visitar a casa verás Annie vivimos bueno la semana pasada con mis amigos nosotros vinimos y hemos estado saliendo por la ciudad la verdad es que no he tenido mucho tiempo libre perdona que no te vaya visitado se me fue el santo al cielo con amigos has venido con amigos pues sí si esperas un poco pronto bajarán y los podrás conocer son muy agradables está bien por cierto cómo va todo la verdad muy bien gracias por preguntar oh mira están aquí señala a los chicos que entran en ese momento qué bueno que bajaron quiero presentarles a mi amiga la señorita Annie Britter Annie ellos son Ariana Blois Charlotte Lawler y Lambert Antonio Roche bueno a mi hermano ya lo conoces Loan un gusto en conocerlo saluda a la morena secamente Annie quédate a comer con nosotros le diría a Jaime que ponga un servicio más en la mesa un poco fuera de su gusto ella decide acompañarlos puede ver cómo se llevan entre ellos y siente cierta envidia y excluida su prometido es cariñoso como siempre y la tía erró y se ve realmente feliz a la hora del té el mayordomo anuncia que el señor Andrea ha llamado para avisar que Fleur está en el hospital por lo que salen los familiares para acompañar a Albert en ese momento tan especial bueno finalmente conoceremos al hijo de Albert mi pequeña vikinga estoy tan emocionada por mi querido Paptus le acaricia la mejilla están en una esquina de la sala de espera mientras alguien aparece con noticias archían y acompañan a la abuela ¿qué te parece si posponemos el viaje al hogar de Pony un par de días para que compartas con tu hermano sobrino? jajaja ¿crees que los demás no les importará? decía Candy yo no creo nada pierdes con preguntar decía Terry tienes razón por cierto sería bueno avisarles a tus padres para que vengan es verdad le diría a Archie que se lo pida a George no me quiero mover de aquí hasta que sepa que todo salió bien por supuesto faltaría más toma su mano para depositar un beso y entrelazar sus dedos con los de ella me encanta la suavidad de tu piel tu olor y Candy Annie se sorprendió que se hubiese acercado hasta donde estaban ellos logrando así interrumpir el recorrido candente que empezaba a describir el castaño en su oído se te ofrece algo quería saber cómo estabas bien porque te preocupa algo bueno ahora que al ver es padre seguro regresarás a vivir a Chicago como no lo has pensado este lugar donde están tus amigos y familia no puedes estar más tiempo lejos de New York te necesitamos aquí Annie yo yo te extraño Candy seguro todos los Andry también lo siento Annie pero no puedo darte una respuesta a eso ahora un poco dolida se levanta de esos sitios dejándolos a ellos ahí plantados siente que las lágrimas quieren brotar enhorabuena has logrado lastimar a la persona que dices que te hace falta perdona como dices pregunta Annie te has comportado como una niña caprichosa queriendo forzar a que Candy decida que se quede contigo en Chicago que vas a saber tú solo porque tengas más experiencia haciendo sufrir a Candy no quiere decir que todos seamos iguales en eso te equivocas se pone de pie mete sus manos en los bolsillos y sigue sin siquiera mirarla a la cara puede que por esa misma razón la entienda mucho más que tú que te llenas la boca diciendo que eres como su hermana no entiendes realmente qué es lo que quiere o lo que ella necesita sin decir más se aleja de la morena para no darle pie a que replique nada y para saber qué es lo que dice el doctor que se había acercado en ese momento estás bien princesa limpia una lágrima que había rodado por su mejilla si no te preocupes lo abraza y onde su rostro en su pecho para llorar silenciosamente un poco una vez se ha calmado va con la familia a la habitación que han asignado a Fleur cuando llegan todos están ahí ve como Albert sostiene en sus brazos una hermosa criatura con su cabecita cubierta de pelo negro y piel blanca muchas felicidades familia os presento al nuevo miembro de los Andri de los Andri de los Andri ¡Gracias!